Así lo dieron a conocer tras una reunión celebrada en Ciudad de Guatemala los Fiscales Generales de Honduras, Oscar Fernando Chinchilla, El Salvador, Douglas Meléndez y de Guatemala, Telma Aldana. Sabemos que en los tres países el lavado de dinero se da constantemente todos los días y que es de una gran magnitud. De ahí surge nuestra intención y nuestro interés de fortalecer ese intercambio de informaciones para poder guiar investigaciones conjuntas y luchar contra el blanqueo de capitales. El Triángulo Norte de Centroamérica es una de las zonas más violentas del mundo pese a que no se desarrolla una guerra convencional y la mayor parte de los homicidios son atribuidos a las pandillas y el narcotráfico. En 2016, 14.870 personas fueron asesinadas en la región, de acuerdo con cifras oficiales, por lo que los tres países seguirán luchando conjuntamente también contra este flagelo, en parte a través de varias capacitaciones que apoya la comunidad internacional. Para hacer frente a esta violencia y a la falta de oportunidades que provoca la inmigración, en febrero del 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso una partida de 700 millones de dólares de ayuda a Centroamérica, dentro del presupuesto de 50.100 millones para el año fiscal 2017. Esos 750 millones se sumarían a otro monto igual aprobado por el Congreso en diciembre pasado para afianzar el fortalecimiento institucional de los países de origen del mayor grueso de indocumentados, Guatemala, El Salvador y Honduras, bajo el conocido Plan de la Alianza para la Prosperidad. Está previsto que los fiscales de los tres países viajen a Washington en marzo para afianzar la cooperación.